Como sonido, lo sigues haciendo Venga ya, hazme lo que esto quiera, te sigo pidiendo Hazme ya que me interesar, andas a parlo como yo Aprovecha y sigues haciéndome llorar, te pregunto algo algo Por cierto, me llamo a mi lobo Vivirá sin que me roto el dolor Venga ya, hazme lo que esto quiera, te sigo pidiendo Desde el carnet vuestro Y me extraño con este cuerpo, desde el recuerdo Por cierto, me llamo a mi lobo Y también me está sabiendo Pero después, ya lo que yo Lamentarás a ver, dejar un gran amor Te vas a sufrir, y vas a llorar Cuando te despedir, y te vas a arrastrar A ti en tu perdón, por todo lo que te he abierto Por cierto, me llamo a mi lobo Y ya será, te tocaría, eres tú que sufrirás Diviértete por eso que ahora tienes al lado de tu cama Que piden que por favor te traten, como a toda una dama Yo sé que para los juegos serás, solo en los malos lugares También sé que en los tiempos extrañarás, mis barrios y asomarás Pero después de tirar lo que yo, la ventana sale, dejar un gran amor Que te vas a sufrir, y vas a llorar Cuando te despedir, y te vas a arrastrar A ti en tu perdón, por todo lo que te he abierto Lo que es tu amor, pues también ya será Te tocaría, eres tú que sufrirás ¡Adiós!